Ojo, tenemos su fusil, el su fusil, mmm, espectacular ¿Cómo vas a tener tanto oro? Porque no lo ocupamos, bro Porque no lo ocupamos ¡Ojo! No, este es un crack, amigo Este es un crack, ¿quién es? El Diego Z, Diego Z, un abrazo, hermano, gracias por ser tan buena onda, hermanito, un abrazo gigante, ¿verdad? ¡Ah, conchitumari! No creer, no creer, no creer ¿Te corres? Yo la cagano mal, hermano ¿Qué? ¡Ay, qué huevo! Ese me cago va a ser huevo, por mal ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¡Ay, cayó un... Bueno, a ver si le ganamos con algo, con... No sé, algún arma, alguna cosita interesante Podría estar muy chulona A las 12 estoy de cumpleaños ¿Pero cómo no me va a importar, René, amigo? ¿Cómo no me va a importar cómo estás de cumpleaños? ¡Cumpleaños, baby! ¡Te deseamos a ti! ¡What! Hermano, ya con una espasa en la mano y con boliñas Está complicado perder esto, hermano Está complicado, a menos que en un BR0 de ping, 240 Hz Silencio Atento a lo que se va a venir ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Cabros! ¡Ojo! Ayuda, amiguitos Me tienen en el sótano No tengo comida ¡Ay, peta, bola! ¡Uy, amigo! Pero... ¡Uy, la larva esta me pegó! 17 48.000 Este buen se va a suicidar, gente Amigo, pero... What the fuck? ¡Pero... ¡Aaah! ¿Cómo me va a costar tanto, perro culiado? Es un insubro, hermano ¡Aaah! ¡Ah, refugio de tu madre! ¡Qué bueno eso! Bueno, esto es de play ¡Qué bueno eso! ¡Aaah! ¿Por qué la poncho? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ni un respeto el gordo! ¡Aaah! ¡Ni un respeto el gordo! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Está matando una chancho este weón! ¡Deja al chancho, weón! ¡Deja al chancho, weón! Arrra! Se termine, anda! No hay 51, 59 Oh, ahí lo me! ¿Cachai? Ojo! HOLY SHIT! HOLY MOTHERFUCKER! Oh my god! ¿Está temblando? WHAT? HOLY SHIT! Amigo! Amigo! Estoy temblando! AH YAY YAYUAY! y 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